Me encantó saber de tu historia, de cómo amaste a tu abuelito y cómo eso te llevó después a capacitarte y tienes una certificación internacional sobre este método. Ahora, ¿qué les decimos, Marianis, qué les decimos, Nancy, a ellos que nos dicen, es que si el abuelito se pone terco y necio, ¿cómo le ayudamos? Fíjate, yo creo que hay algo muy importante. Generalmente, a veces no hemos hecho sanar nuestras heridas con nuestros padres, ¿no? Generalmente a veces lo dejamos para después, ya me independicé y entonces ya vivimos en lugares diferentes. Y de repente cuando llegue esta etapa nos enfrentamos a eso. Y si no hemos sanado esta parte, entonces la relación se vuelve muy complicada porque entonces aquí ¿quién es el que manda? Aquí, ¿de qué manera mandamos? Tal vez yo tengo ciertos enojos o dolores y tal vez esto lo puedo estar proyectando con manera agresiva de ser. Entonces, esto es algo importante. ¿Tú qué dirías, Nancy? Bueno, además, algo que nos atrae mucho del método Montessori es que se centra totalmente en nuestro adulto mayor. En ocasiones, bueno, yo digo abuelitos, abuelitos, no todos son abuelitos o abuelitas, pero nuestro adulto mayor siempre tiene alguna necesidad. Entonces, muchas veces en esta necesidad no expresada puede haber una mala cara, puede haber un mal guiño, puede haber una grosería incluso o en algunas ocasiones también alguna manifestación física. Ha habido personas cuidadores que han sido agredidas por algún adulto mayor. Sí, sí. O ellos que también son golpeados, también hay maltrato al adulto mayor. Entonces, es súper importante para todas las personas que nos están escuchando que identifiquemos cuál es la necesidad. Todas las personas siempre que andamos de malas es porque algo tenemos en el fondo. Entonces, muchas veces este adulto mayor tiene alguna necesidad de compañía. En ocasiones, por ejemplo, nos ha pasado que con algunos de nuestros pacientitos en casa, el adulto mayor no expresa o no quiere expresar, porque es una manera como de decir, yo no estoy de acuerdo contigo, pero incluso el simple hecho de la comida que se le otorga y que a veces no es de su gusto, puede crear un conflicto entre el cuidador y entre la persona que es cuidada. Entonces, nos pasaba, por ejemplo, con uno de nuestros adultos, que el cuidador se quejaba mucho porque el adulto le aventaba la comida. Entonces, decía, es que yo no sé qué hacer, porque debe de comer, pero yo no sé si le gusta o no le gusta. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, él era el horario de comida. Era el horario de comida. Nos costó como dos meses averiguar eso porque tenía muchas actitudes negativas y agresivas. Pero era el horario de comida y que no quería comer solo. ¿Por qué? Porque le dejaban la comida que estaba muy bonita, muy rica, pero lo dejaban ahí y él comía solito. Entonces, pasaba mucho esta parte con el cuidador que tú nos comentabas, Mariana. El adulto mayor necesita compañía. Nos decía un amigo y médico, la mejor terapia que puede tener el adulto mayor es una abrasoterapia y apapachoterapia. Muchas veces nos preocupamos por llevarlo al geriatra y entonces tenemos nuestro kit de medicamentos, de 10 o 12 medicamentos que se tienen que tomar en la mañana, tarde y noche. Y como familiares es nuestra chamba y nos preocupamos por gestionar todo ese tipo de apoyos también. Pero muchas veces no nos preocupamos por esa compañía. Entonces, nuestro adulto mayor en ocasiones nos está diciendo, la cama en la que estoy no está siendo útil para descansar, entonces amanezco de malas. En ocasiones nos está diciendo, la comida no es de mi agrado. En ocasiones nos está diciendo, híjole, no me gusta bañarme en la mañana, yo prefiero bañarme a mediodía. Son muchos detallitos que nosotros podemos tomar en cuenta y que Montessori precisamente nos recuerda y nos dice, aquí están y son muchos cambios que nosotros podemos hacer en nuestra casa, en nuestro hogar, sin ningún costo y que pueden generar una relación mucho más sana entre el cuidador y entre la persona que es cuidada. Y eso es algo importante porque también el cuidador no sabe dónde recargarse, ¿no? Y yo lo he visto a través de mis suegros, o sea, como que de repente los hijos creemos que nos tenemos que meter entre la relación de pareja para decirles, no se peleen, no. Y no nos damos cuenta que a veces solo tenemos que hacer esa escucha. Esa escucha donde tal vez mamá y papá están ya en esta etapa y necesitamos poder escuchar y dar esperanza. Es decir, no hay problema, sabemos que es difícil, pero lo que estás haciendo es muy valioso, ¿no? Y va a ayudarte en este proceso de duelo también cuando llegue el momento. Entonces, como hijos también es parte importante saber que tenemos que sostener ahora a nuestros padres, a veces afectivamente, no nada más físicamente. Sí, yo pensaría, todo esto que ustedes nos han dicho es una gran riqueza y la verdad es que hay que prepararnos y por ello te invito a este taller, el taller de cómo amar mejor a nuestros adultos mayores, abuelitos o no, esto va a ser este sábado por la mañana de 9 a 12, ahí en el Auditorio de Valora. Valora está en Isla Zazán 3165, Valora es casi muy cerquita del cruce Colón y Patria, porque más o menos para que se ubiquen, los que van en Tren Ligero pueden llegar a la estación del Metro Patria, a la estación del Tren Ligero Patria, y de ahí caminar. Bueno, ya les vamos a dar todos los informes, uno de los teléfonos es 3124-3929 y el WhatsApp, ¿lo repetimos? Sí, claro, 3314-4452-00. Muy bien, 3314-4452-00 para los informes de este taller. Entérate de cómo puedes amar más y mejor a tu abuelito. Yo diría una cosa, antes de la pausa, al regreso abundamos en ella. Lo primero es, no digas, es necio y terco, porque si tú calificas así la conducta, te predispones de manera negativa. A nadie le gusta estar con una persona necia y terca. Si en vez de eso dices, es mi abuelito, está volviendo a ser un niño, tu actitud cambia, porque tú lo cuidas como un niño. Hay una película que me encanta que se llama Marley y yo, se las quiero recomendar, pero vamos a hacerlo al regreso de esta pausa.